Salarios mejoren, se requiere un cambio de políticas y un cambio político. ¿Me permita qué? Generar confianza. Se genere confianza. ¿Confianza para qué? Para que vengan inversiones, para que abran empresas, para que se genere un nuevo puesto de trabajo, para que se demanden trabajos calificados de ingenieros, de periodistas, pero también de personas no calificadas y obreros incluso. ¿Pero eso qué requiere? Confianza en el país. Y mientras se mantenga esta inestabilidad política, esta destrucción institucional de Venezuela, no están las garantías suficientes para que se genere esa confianza que el país reclama. Entonces, si nosotros queremos realmente que acabemos con la hiperinflación, los salarios se recuperen, la economía empiece a crecer, se requiere confianza. Y confianza es mucho más que anunciar cosas. Es tener un trato distinto al sector privado, cesar la persecución al sector privado, pero también cesar la persecución a los diputados. Yo lo he dicho otra vez, los empresarios, los inversionistas dicen, si están metiendo preso a un diputado violando todos los derechos, bueno, yo que soy empresario, que no tengo inmunidad parlamentaria, también me van a meter preso a mí el día que digan que yo estoy acaparando, que yo estoy especulando, o que yo estoy haciendo la guerra económica. Entonces, el país requiere confianza. Y esa recuperación de confianza requiere un elemento político fundamental, que es las elecciones libres en Venezuela, que se respete la constitución, que el venezolano se pueda manifestar, se pueda expresar. ¿Cómo se genera confianza? Bueno, que el venezolano que tiene un salario que es de miseria, vaya a protestar y no lo reprima, sino que lo escuche. Que el venezolano que no tiene gasolina proteste y le resuelven el problema y no te lo reprima.